Cary Lidgren, miembro fundador de la banda Kansas, comenta en entrevistas cómo fue que se le ocurrió esta canción. Como guitarrista principal de la banda, siempre he sido más de tocar la guitarra eléctrica al estilo de rock and roll. Nunca he sido mucho de tocar la guitarra acústica. Un día en mi casa, después de una gira, estaba tranquilamente sentado intentando expandir mis horizontes en la música. Estaba tratando de aprender la técnica del finger peak. Mi esposa pasó por allí y me escuchó esbozando ese punteo acústico y me dijo, suena muy agradable, deberías convertirlo en una canción. Yo le contesté, nah, es solo un ejercicio. Para la letra, Cary se inspiró en un libro de poesía de los indios americanos. Leyó el verso, todo lo que somos no es sino polvo en el viento. Le llamó mucho la atención esa parte. Se le quedó grabado dentro. Sobre esto, Cary dice, Estaba tarareando ese verso mientras punteaba la acústica ejercitándome y 15 minutos después, ya tenía hecho el tema. Kansas ya tenía casi terminado el disco Pony No Return, cuando su productor Jeff Gleerman preguntó si tenían más canciones. Leap Green tocó a regañadientes esta canción para sus compañeros advirtiendo que no les gustaría, pues no sonaba a Kansas. Cuando la tocó se hizo un silencio sepulcral. A veces, las cosas que surgen de una sencilla inspiración duran más que algo en lo que trabajas esforzándote al máximo, comenta Cary. Se grabó y fue incluida en aquel disco que vería a la luz en 1977. Cary nunca la consideró muy buena. Él hablaba de que le gustaban las cosas más ampulosas, como su canción The Wall. Cary dijo en 1992, Muchas personas parecían identificarse con lo que yo decía en la canción y eso me sorprendió mucho porque es una canción más bien triste. Es cierto, aquí tengo toda esta fama, posiciones materiales. Tengo una meta en la vida que he logrado alcanzar, hasta este punto. Pero volveré al suelo. ¿Y qué significa toda esta vida a la luz de esto? Y ese es el mensaje de la canción. Muchísimas bandas han tocado esta canción. The Eagles, Scorpions, The Moody Blues, incluso Mago de Oz hizo una versión, que la titularon Pensando en Ti. Suscríbete para estar al pendiente de videos como este. Mi nombre es Mario y este es el canal Mo. Nos vemos en el próximo video.